Salto. Acción que realiza el cuerpo para desprenderse del suelo. Elevación del cuerpo por la contracción rápida y enérgica de ciertos músculos mientras otros aseguran el equilibrio. Habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso de una o ambas piernas y cae sobre uno o ambos pies. Gracias por ver el video.